Andrea Toscano Andrea Toscano quien representa a México ya se encuentra en Tailandia, lugar donde se llevará a cabo el concurso de belleza. Miss Universo 2018, a la llegada de la joven de 20 años al país causó gran euforia pues la esperaban varios fans en el aeropuerto. Resulta que en redes sociales, la joven originaria de Manzanillo, compartió un vídeo donde ciudadanos tailandeses están emocionados con la bella mujer de 20 años quien va muy bien preparada bajo las enseñanzas de Lupita Jones, directora de Mexicana Universal. Incluso la joven compartió algunas fotos en los lugares más emblemáticos de Tailandia donde aparece en traje de baño mostrando su impactante cuerpo. Por si fuera poco toscano junto con las demás representantes de sus países se encuentran grabando los promocionales para el programa el cual está por estrenarse a pocos días. Con un vestido huichol diseñado por el mexicano Pineda Kovalin, la reina de belleza mostró con orgullo las prendas típicas del nuestro país. México tiene a la primera Miss World Mexicana en más de 60 años la primera no dejes mal, México contigo, bonitas fotos vamos Andrea tú puedes suerte. En esta nota, Andrea Toscano Miss Universo 2018. ¡Suscríbete al canal!